Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las personas que están cambiando la historia. El día de hoy tengo invitado, ya lo había tenido con anterioridad, mi amigo Alejandro Díez Barroso, Managing Partner de DILA Capital. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Todo muy bien tú? Encantado otra vez de saludarte y emocionado por este tema que vamos a tocar. Déjame dar un poco de contexto. En la entrevista pasada, Alejandro, platicamos 45 minutos y platicamos de muchas cosas, unas personales, otras de negocio, otras de futuro, pero me mencionabas que a corto plazo tenían un par de goles de mucho valor para ustedes, que era el DILA 4, o sea, el cuarto fondo de DILA Capital y el tema del SPAC. El día de hoy vamos a hablar específicamente del SPAC, pero déjame dar un poco también de contexto en relación a todo esto. Un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, eso quiere decir las siglas, compañías sin operaciones comerciales y activos, creada únicamente para levantar capital a través de una IPO con el objetivo de adquirir o fusionarse con una compañía existente. Son lo que le llaman un tipo de blackjack company, pues los inversionistas que compran el IPO no saben en qué compañía están invirtiendo. Esto es muy interesante. Por ahí va a haber preguntas. Se forman generalmente por inversionistas o sponsors que tienen expertise en un área, levantan capital a través de la IPO, como ya los mencioné, y la venden en units o unidades. Las unidades normalmente están valuadas en 10 dólares. Las unidades se conforman por una acción y un Warren. Un Warren es un contrato que permite a los inversionistas comprar un cierto número de acciones comunes adicionales a un precio definido en un tiempo definido. Bueno, para no ser demasiado larga mi historia y este contexto general, hace apenas un par de semanas. Dila Cápita levanta 55 millones de dólares en su SPAC, es anunciado por Nasdaq o sale en la bolsa de valores. Y es un tema importante. Es un tema importante para México, para Latinoamérica, evidentemente para ustedes. ¿Cómo están, Alejandro? Cuéntame un poco de esto que acaba de suceder. Y si estoy bien con el contexto general que di de un SPAC. Por supuesto, Osvaldo. Estás perfecto en tu contexto. Creo que lo explicaste muy, muy bien. Y si quieres, yo me voy un poquito para atrás para explicar el por qué nosotros decidimos levantar el vehículo del SPAC. Y ahorita podemos entrar al detalle que quieras del vehículo y la tesis de inversión. Pero básicamente nosotros lo que empezamos a ver en Dila, que un poco para contexto general de los que nos escuchan, nosotros en Dila venimos haciendo inversiones de capital emprendedor o venture capital durante los últimos 15 años. Y hemos estado invirtiendo en lo que nosotros llamamos pre-sería y seria. Entonces son inversiones desde 500 mil dólares hasta 3 millones de dólares en empresas innovadoras con componentes tecnológicos que puedan escalar rápidamente dentro de México y Latinoamérica. Y normalmente nosotros estamos invirtiendo en empresas que ya tienen ingresos, ya tienen productos o servicios en el mercado, ya tienen tracción. Y estamos invirtiendo esos tickets de entre 500 mil a 3 millones de dólares en rondas que van desde un millón de dólares hasta 10 millones de dólares que están levantando las empresas. Y de repente lo que empezamos a ver en el mercado es que muchas de nuestras empresas de portafolio y empresas nuevas que nos estaban viniendo a ver empezaban a levantar rondas de arriba de 50 millones de dólares. Entonces llegaban buscando 50 millones, 70 millones, incluso 100 millones, 150 millones de dólares. Y nosotros no podíamos participar en esas rondas porque nuestros fondos eran muy chiquitos para esas grandes rondas de capital. Vamos a llamarlas ronda C, ronda D. Y entonces nos estábamos quedando fuera de esas oportunidades por un lado. Y por el otro lado no hay demasiadas cubetas de capital en el ecosistema de capital privado fondeando a esas empresas en esas rondas. Por supuesto, sí hay fondos de private equity y hay fondos internacionales con mucho capital que pueden hacer esas rondas, pero no son demasiados. Hay muchísimas más oportunidades que capital. Y entonces esa fue la tesis. Dijimos, ¿cómo le podemos hacer para poder participar en esas grandes rondas de capital? Y una opción era levantar un fondo de growth donde pudiéramos participar en la serie CDE. Y la otra era hacer este vehículo del SPAC donde pudiéramos con el SPAC participar en una sola empresa. Y ese creo que es el tema más importante. Es que a través del vehículo del SPAC puedes invertir únicamente en una empresa. Y los 58 millones de dólares que nosotros tenemos hoy en el SPAC son para una sola inversión. Ya, ya te cacho. Perfecto. Yo me ponía a leer un documento que es muy claro, muy extenso también, que es de DILA, que se llama el DILA Capital Acquisition Car Preliminary Prospectus. Este file, yo me ponía a leerlo y decía, bueno, no, es como una explicación muy general y muy a detalle de lo que se espera de este SPAC. Y veía que ustedes van a tener un enfoque particular en software as a service, en fintech, en retail, en proptech, mobility, tech health car. Cuéntame un poco esto, ¿qué van a buscar? La verdad es que cuando lees eso, pues parece que somos bastante agnósticos en cuestión de la industria. Y aquí el tema es, nosotros en DILA venimos los últimos 15 años invirtiendo en esos sectores, ¿no? Puntualmente Eduardo, mi socio, él fue banquero de inversión toda la vida y luego él manejó un negocio de software. Entonces Eduardo ha estado invirtiendo él fuertemente a través de DILA en temas de fintech y en temas de software. John, nuestro socio, fue director general de Google para México y su último trabajo ahí fue el head de YouTube para México y Latinoamérica y lanzó YouTube Kids. Entonces John ha estado invirtiendo fuerte en temas de tecnología, proptech y educación. Puntualmente en temas de educación John ha estado muy, muy activo, ¿no? Él invirtió en Creana, invirtió en Kinedu. Estamos por cerrar otra transacción en EdTech con DILA4, donde John se va a sentar en el board. Entonces ese es un sector en el que hemos estado muy activos. Y yo toda la vida he estado, yo hice varios negocios en temas de consumo, en temas de retail. Entonces yo he estado invirtiendo fuertemente en temas de consumo, en temas de retail, oblicanalidad, comercio electrónico, ¿no? Entonces son los sectores en los que estamos enfocados igualmente para el SPAC porque son los sectores que entendemos, las industrias en las que nos sentimos cómodos, donde podemos agregar valor. Y otra vez, ¿no? Creo que la tesis del SPAC viene muy amarrada y en paralelo a la tesis de DILA y lo que venimos viendo en DILA estos últimos 15 años. Oye, déjame preguntarte algo. No sé si esto es válido, pero podría ser que sí. De las startups que ya se invirtió en el pasado, en el fondo tres, te voy a mencionar, Alana, Creana, que ya me la mencionaste, Byars, Ruiz, Incode, no sé, otras más que tienes. Es mucho el Kuski, ¿no? Que va a ser un monstruo, parece que todo va para allá. ¿Puedes invertir el SPAC en estas compañías que ya invertiste en el pasado? ¿Es válido eso? La respuesta es válido sí, se puede sí. La respuesta que yo te diría es posible, es poco probable, ¿no? O sea, nosotros hemos identificado decenas y decenas de empresas allá afuera que cumplen con las características que estamos buscando nosotros para el target del SPAC. Por supuesto, hay algunas del portafolio de DILA que caben dentro de esas características y dentro de nuestra tesis. Es poco probable porque probablemente hayan cuatro o cinco del portafolio de DILA dentro de un universo de cien. Pues es poco probable que se haga, ¿no? Por el otro lado, creo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Claramente hay un conflicto de interés al estar invirtiendo nosotros en nuestras propias empresas. Hay todas las vías legales y operativas para poder mitigar esos riesgos. Los tenemos muy claros. Entonces, sí se puede. No creo que sea nuestra prioridad. Otra vez, no sabemos cómo lo vaya a recibir el mercado. Entonces, tenemos que tener cuidado con hacerlo. No es prohibitivo. Sin embargo, no creo que vayamos por ese camino. Bueno, ahora que ya están ahí, ¿cuál es la emoción personal? O sea, no lo habías hecho, ¿cierto? Es la primera vez también para ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran sus capitalistas, tus socios? O sea, ¿cómo está esa emoción ahora mismo dentro de DILA Capital? Ahí el equipo, el pequeñito, ¿no? Sí, sí, es una súper pregunta. Y te diría que, por un lado, muy emocionados. Pues, porque, como tú decías, son dos grandes proyectos que hoy nos tienen súper ocupados y entusiasmados, que es DILA 4 y el SPAC. El equipo creció mucho gracias a esto. Tenemos un equipo dedicado tiempo completo al SPAC. Entonces, pues, fue increíble porque pudimos traer a gente como Jorge Vélez, que venía de ocho años de banca de inversión en Credit Suisse, uno de los mejores fondos de banca de inversión. Jorge se pudo unir al equipo del SPAC. Y como Jorge, pudimos jalar a varios integrantes más para dedicarse tiempo completo a esto. Entonces, increíble poder jalar a gente nueva al equipo de DILA. Entonces, muy emocionados con eso también. Y aprendiendo, aprendiendo de nuevos negocios, de nuevas industrias. Emocionados con la cantidad de oportunidades que estamos recibiendo, tanto para DILA 4 como para el SPAC. Y en un momento increíble para la industria de Venture en general en Latinoamérica. 2020 cerramos el año con cerca de 4 mil millones de dólares invertidos en Venture Capital en Latinoamérica. Y este semestre de 2021, el primer semestre de 2021, ya se invirtieron 6 mil millones de dólares. Entonces, a media pandemia, a media situación en nuestros países latinoamericanos, donde hay una incertidumbre social y política, nuestro sector ha sido súper resiliente. Y no nada más resiliente, sino te diría que están creciendo nuestras empresas a ritmos que no habíamos visto antes, levantando capital a ritmos que no habíamos visto antes. Entonces, interés de parte de inversionistas extranjeros de Estados Unidos, de Europa, de Asia, metiendo literalmente miles de millones de dólares en temas de tecnología en México y en Latinoamérica. Entonces, pues con mucha suerte y muy afortunados, porque estamos parados en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, te diría que a nivel sentimiento, cultura, equipo, dentro de DILA, estamos pasando por un gran, gran momento. Qué interesante lo que dijiste hace un rato. Tú sabes, hubo un rato que estuve muy cercano a la industria del real estate en Los Cabos, ¿no? Que es una industria pesada, grande. Y a veces el tener y poder marquetear una propiedad de las que valen millones y millones de dólares realmente es solo como un bluffing que te ayuda a tener acceso, que te ayuda a tener acceso a otras propiedades, a veces hasta otro mercado. Incluso el haber salido en Nasdaq, el tener DILA, Yui, ahorita ahí pues las acciones y lo que valen, el haber cerrado este SPAC, te está dando acceso a compañías que no creías, que no las veías, a compañías fuera de Latinoamérica. ¿Qué tipo de acceso te ha dado esto de...? Porque hace dos meses no salió lo del SPAC, tiene nada. ¿Qué tipo de acceso te ha dado? La verdad es que no sé si fue el tema puntualmente de haber salido a bolsa en Nasdaq o el momento en el que estamos otra vez como industria y que venimos construyendo la marca de DILA durante los últimos 15 años. Pero lo que sí te puedo decir, Osvaldo, es que estamos recibiendo más oportunidades de inversión que nunca. Un año promedio para nosotros recibimos como mil oportunidades al año de inversión, más o menos. Este año llevamos mil quinientas oportunidades recibidas y estamos en septiembre, ¿no? Entonces vamos muy por encima de un año normal. claramente no significa que más oportunidades son mejores, pero te diría que también no solo en cantidad, sino en calidad estamos viendo cosas extraordinarias. Entonces, por ese lado, la verdad es que muy ocupados, con muchísima chamba. El equipo de análisis durmiendo pocas horas, pero igual emocionados con lo que estamos recibiendo a nivel de pipeline. Me voy a la recta final de esta conversación que he disfrutado mucho. ¿Qué va a marcar el éxito del SPAC? Realmente, ¿cuál sería? ¿Aquí hubo un éxito? Gracias a qué. ¿Qué va a marcar ese éxito? Pues digo, a ver, hay varios como hitos que tenemos que ir nosotros marcando, ¿no? El primero es encontrar la empresa que cumpla con todas nuestras características. Tenemos, como dices, una sola bala, entonces esa bala tiene que estar bien gastada. Después, hacer una buena transacción, hacer un buen deal, llegar a un buen acuerdo y cerrar el acuerdo, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos dentro del SPAC un límite de tiempo, que eso creo que no lo platicamos hoy, es importante. El capital está comprometido solo durante 18 meses. Nosotros tenemos 18 meses para concretar una transacción. Entonces, no es demasiado tiempo, ¿no? Ya van dos meses desde que hicimos el IPO, entonces ya nada más tenemos 16 meses para concretar la operación. Entonces, concretar la operación por sí sola ya sería un éxito, con una buena empresa sería un éxito. Y al final, creo que el éxito, digo, no sé si lo llamaría, ese es el éxito, pero como te van a medir el éxito, es cómo se comporta la acción una vez hecho el dispacking. Y el encontrar un buen target, el haber hecho un buen deal y que esa empresa se comporte bien con nuestro capital, va a permitir que las acciones es la empresa que hoy es D.I.U., como dices, pero en su momento ya será la empresa que encontremos y con la que hagamos el Initial Business Combination, que esa traería bien y que sus acciones sigan subiendo en el tiempo. Y eso es lo que va a acabar dictando el éxito mínimo financiero de esto, ¿no? Yo imagino, obviamente, que si ustedes tienen éxito en esto, pues seguirán, seguirán empujando este tipo de herramientas o de vehículos de inversión. Así lo has dicho tú y me quedo con esa palabra. Alejandro, pues agradecerte estos comentarios, preguntarte si hay algo más en el pintero que nos puedas ayudar y nos puedas dar luz con respecto al SPAC, porque pues ya vamos al cierre de la conversación. La idea del SPAC es facilitarle a empresas latinoamericanas el poder cotizar en Nasdaq, que muchas de ellas no lo tienen dentro de sus planes. Muchas no creen que tienen la sofisticación o el tamaño para lograrlo y a través del SPAC queremos que ese camino hacia cotizar en las bolsas americanas sea más fácil, más barato, más sencillo para estas empresas y que vean que hay empresas latinoamericanas que por supuesto pueden cotizar en los mercados americanos, que pueden cotizar exitosamente y estando allá hay unos beneficios muy grandes de acceso a deuda, acceso a capital que no hay en nuestros países. Entonces, la verdad es que ojalá y podamos cerrar una transacción pronto y que esto que estamos diciendo se vuelva realidad y que puedan ver todos estos emprendedores que la meta final o una meta de cotizar en Nasdaq es posible a través de vehículos como el nuestro. Te felicito muchísimo a ti y a todo el equipo por dar el siguiente paso, por llegar al siguiente nivel. Seguro así va a ser también el impacto que tengan, ¿sabes? Muy grande. Entonces, felicidades. Por último y entrando al terreno las exclusivas el Fondo 4 ya cerrado ¿cómo van? ¿o alguna noticia de gran calibre que vayan a soltar ahora para cerrar el año? Porque ya se va el 2021, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues digo, tenemos todavía todo el 2021 para levantar capital. Ahorita el fondo lo tenemos en 60 millones de dólares. Seguimos levantando capital para ese fondo. Ya tenemos cinco inversiones en el fondo dentro de nuestro portafolio. solo hemos anunciado una inversión que fue la de la de MUNS pero pronto vendrán anuncios de las otras cuatro inversiones que ya hemos hecho. Y sí, el fondo sigue abierto a nuevos inversionistas así que pues aprovechando también para los que te escuchan si están interesados en invertir en el asset class del venture capital que por favor nos busquen ya que tenemos el cuarto fondo abierto para inversionistas. Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias siempre por la apertura que has tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias, tío Osvaldo. Amigos, de Interesante, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Música 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 Música